Hoy me he dado cuenta Que tengo la persona correcta Cada mirada concuerda con mi sentir Cuando tomas mi mano Me haces sentir seguro Cada beso robado me haces sonreír Y así me he dado cuenta Que te quiero para mí Date cuenta que eso que siento Se ve en el reflejo de mis ojos Nunca habían brillado tanto de ilusión Toma mi mano, no la sueltes por favor Que contigo me siento tan lleno de amor Cuando te veo Siento que no te merezco, no eres bella, siempre tú estás Si tú me abrazas, todo mi entorno cambia No hay nadie como tú en la tierra Y así me he dado cuenta que te quiero para mí Date cuenta que esto que siento se ve en el reflejo de mis ojos Nunca habían brillado tanto de ilusión Toma mi mano, no la sueltes por favor Que contigo me siento tan lleno de amor Que contigo me siento tan lleno de amor Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina